hola creadores hablemos sobre el fondo de youtube shorts que les permite ganar dinero con sus shorts sin que deban formar parte del programa de socios de youtube les explicaré qué es el fondo de shorts quienes pueden participar y cómo funcionan los pagos comencemos primero que es el fondo de shorts es una reserva de 100 millones de dólares estadounidenses que se distribuirá entre los creadores que cumplan con los requisitos durante el 2021 y 2022 todos los meses podrán obtener una bonificación de shorts de entre 100 dólares estadounidenses y 10 mil dólares estadounidenses proveniente del fondo el importe se ajustará según sus métricas de rendimiento como las vistas mensuales a los shorts del canal y la ubicación del público quienes pueden recibir una bonificación de shorts los creadores que producen shorts originales en youtube pueden recibir una bonificación incluso aquellos que no forman parte del programa de socios de youtube todos los meses nos comunicaremos con miles de creadores según el rendimiento de los shorts de sus canales durante el mes anterior todos sus shorts se considerarán en el rendimiento cada mes en el que reciban vistas no sólo durante el mes en que lo publicaron además la elegibilidad se actualiza todos los meses por lo que si no cumplen con los requisitos un mes es posible que lo logren el siguiente por ello los animamos a seguir creando shorts revisamos todos los canales antes de notificarles sobre la bonificación de shorts estos son algunos de los requisitos que deben tener en cuenta el canal debe haber subido un short original a youtube durante los últimos 180 días el contenido debe cumplir con nuestros lineamientos de la comunidad y las políticas de derechos de autor y monetización no se considerarán aptos los canales que suban contenido con marcas de agua o logotipos de plataformas de redes sociales externas tampoco se considerará el contenido no original o que se haya vuelto a subir como clips sin editar de películas o programas de tv deben encontrarse en un país apto deben cumplir con los requisitos de edad mínima para administrar una cuenta de google y si corresponde contar con el permiso de sus padres o tutores legales ahora veamos qué pasa si cumplen con los requisitos primero deben reclamar su bonificación de shorts si cumplen con los requisitos para obtener una bonificación de shorts recibirán un correo electrónico y una notificación de youtube entre el 8 y el 10 del mes para solicitarles que la reclamen este paso es importante ya que la bonificación vencerá si no la reclaman antes del 25 del mes además recuerden que deberán reclamar su bonificación de shorts todos los meses en los que cumplan los requisitos para recibirla para reclamar la bonificación deberán completar dos pasos aceptar las condiciones y vincular una cuenta activa de adsense a su canal si ya tienen una cuenta de adsense vinculada al canal de youtube después de aceptar las condiciones tendrán todo listo y la bonificación se reclamará oficialmente si no tienen vinculada a una cuenta de adsense se les pedirá que vinculen una cuenta existente o que creen una nueva en el correo electrónico o en la notificación de youtube encontrarán información para realizar este proceso la vinculación de una cuenta de adsense al canal puede tardar algunos días una vez que se complete les enviaremos un correo electrónico para confirmar si se reclamó la bonificación una vez que se haya reclamado la bonificación de shorts cómo reciben el pago si ya recibieron pagos mediante adsense deberían obtener este entre el 21 y el 26 del mes siguiente por ejemplo si reclamaron una bonificación de shorts en agosto deberían recibir el pago en septiembre si nunca han recibido un pago desde adsense deberán completar sus detalles del pago tengan en cuenta que este proceso puede tardar varios meses pero si reclaman la bonificación el saldo permanecerá en su cuenta de adsense hasta que se pueda emitir el pago después de que la cuenta de adsense se configure para recibir pagos se les pagará entre el 21 y el 26 del mes si forman parte de una mcn o red recibirán los pagos por bonificaciones de shorts mediante ella veamos un resumen del cronograma del pago de las bonificaciones de shorts con un ejemplo supongamos que cumplen con los requisitos para recibir una bonificación debido al rendimiento que tuvieron sus shorts en agosto recibirán una notificación a principios de septiembre para que reclamen la bonificación antes del 25 de ese mes después de haber completado los pasos para reclamar la bonificación deberán esperar a que se emita el pago por adsense si ya están listos para recibir los pagos deberían recibir el suyo entre el 21 y el 26 del mes siguiente de haber reclamado la bonificación en este ejemplo se reclamó en septiembre así que se pagará en octubre si deben configurar los detalles de pago en adsense lo recibirán después de completar los pasos recuerden que este proceso se repite todos los meses el fondo de youtube shorts es sólo el primer paso de nuestro recorrido para ayudar a los creadores a obtener dinero por sus shorts así que no se pierdan las novedades a medida que incluyamos más países y funciones para obtener más información sobre los temas de los que hablamos consulten los vínculos que aparecen en la descripción gracias por ayudar a crear una comunidad increíble de shorts y por mirar este vídeo